¡Eres campeón! ¡No me importa lo que diga! ¡No te diga lo que más! ¡No te sigo a toda paz! ¡A ver, te quiero! ¡No me importa lo que diga! ¡No te diga lo que más! ¡Yo te sigo a toda paz! ¡A ver, te quiero! ¡No me importa lo que diga! ¡No te diga lo que más! ¡Yo te sigo a toda paz! ¡A ver, te quiero! ¡A ver, te quiero!